Hola gamers sean bienvenidos una vez más al canal, los saluda Chris Snake y antes que nada dejen tomar asiento porque la neta es que me siento muy pinche cansado de tanto trabajar de tanto hacer millones como podrán ver y darse cuenta aquí en mi oficina bueno este vídeo lo hice especialmente para los que todavía no han comprado sus negocios porque yo les quiero decir que para mí cuáles son las mejores ubicaciones para negocios y también les voy a decir por qué son las mejores ubicaciones o es lo que yo pienso de todos modos ustedes ya saben que pueden comentar y darme su opinión acerca de este tema y este vídeo lo hice principalmente porque han hecho algunos comentarios de las ubicaciones de negocios que si son buenas que si no son buenas y quiero decirles que yo en estos momentos por ejemplo en el club de moteros lo tengo muy mal ubicado porque los negocios los tengo dispersos bueno uno de los negocios los tengo muy alejados de los otros cuatro y la verdad es que eso no está muy chido y como sabrán en GTA hay varios negocios que se pueden comprar hay muchos como por ejemplo el club de moteros que se compone de muchos muchas propiedades que pueden adquirir y la verdad es que creo que es la mayor inversión o sea me refiero a que es el negocio más caro porque tiene varias cosas que comprar como el negocio de coca como es el que están viendo aquí en la imagen que por cierto ese es el negocio más rentable de todos los cinco de moteros y también tenemos el de anfetaminas el laboratorio otro de los negocios sería el lavado de dinero también tenemos este como almacén en donde se trabaja con dinero falsificado para que se pueda vender otro de los negocios del club de moteros es la venta de mota lo que me gusta es que en los negocios cada que se va fabricando el producto se va llenando tus almacenes por así decirlo también tenemos otro que es el de documentos falsos este es el menos rentable me parece y estos son todos los negocios de moteros también tenemos el bunker que para mí es uno de los más rentables de todo GTA y tenemos el almacén de importación y exportación que este negocio para mí es en donde consigues dinero de la manera más rápida me refiero a que tienes dinero al instante y también tenemos el club nocturno que yo con este negocio he hecho bastante dinero sin jugar GTA Online ya se los expliqué esto en un video anterior aquí se los dejo para que lo chequen vamos a iniciar con el club de moteros les voy a explicar cuál es la mejor ubicación en mi opinión y también les voy a explicar por qué en el caso de la sede de club de moteros tenemos muchísimas opciones de hecho yo tengo esta que está en los santos está en del perro en la playa del perro muy cerca de la playa de hecho y aquí es donde tengo mi sede de club de moteros pero la verdad es que no me beneficia mucho porque todos mis negocios los tengo en Sandy Shorts o sea en Blaine County y la verdad es que me quedan muy lejos el único negocio que tengo en los santos es el negocio de coca pero de nada me sirve porque todos mis negocios los tengo de este lado y por qué los tengo de este lado porque son los negocios más baratos vas a tener una opción gratuita si tú compraste la edición premium de GTA y viene con el paquete de inicio de negocios esa opción es muy buena ustedes compren el negocio o su sede de club aquí en Sandy Shorts yo se los recomiendo porque les voy a decir por qué porque la mayoría de misiones se concentran en esta zona cuando tú vas por suministros esas misiones están o la mayoría no todas pero la mayoría yo creo que un 80% de misiones se concentran en Blaine County entonces definitivamente yo recomiendo comprar tu sede de club de moteros en esta zona de Sandy Shorts porque aparte ahí alrededor puedes comprar tus cinco negocios y esos cinco negocios de club de moteros van a ser los más baratos porque ya los que están en los santos todos esos negocios son mucho más caros te apuesto a que vas a gastar mucho menos dinero si todo lo concentras en esta zona y otra de las razones y también es importante es que en esa área vas a encontrar dos aeródromos que van a tener helicópteros gratuitos para que tú te puedas desplazar rápidamente y esas son las razones por las que yo recomiendo comprar su sede de club en Sandy Shorts porque pues todas las ventas, toda la recolección de suministros se encuentran más o menos cerca de esa área les digo hay algunas misiones que sí están en Los Santos o incluso en Paleto Bay pero el 80% de las misiones se van a concentrar en esa área entonces no se van a desplazar tanto también lo económico que son los negocios ahí comprar los negocios en esa zona son mucho más económicos que en Los Santos se van a ahorrar muchísimo dinero y los aeródromos que están en esa zona les van a ayudar muchísimo porque ahí va a haber helicópteros donde van a poder agarrarlos gratis y se van a desplazar por el mapa y ahora les voy a explicar en dónde comprar sus negocios de SecureServe que también son de los buenos negocios que les van a dar mucho dinero de hecho esta oficina la he llenado con dinero de SecureServe por eso se va llenando porque ustedes van haciendo sus ventas y esta oficina se va llenando de dinero en la computadora de SecureServe vamos a tener dos opciones bueno de hecho hay tres opciones pero ahorita vamos a hablar de dos opciones que es la compra de negocios de mercancía especial y de exportación de vehículos vamos a iniciar con mercancía especial vamos a ver el mapa de almacenes dónde comprar los almacenes también otra cosa muy importante es la oficina que por cierto ya se me estaba olvidando y antes de decirle de los almacenes les voy a decir de la oficina esta la compran en Dynastia Ejecutive o Ejecutive no sé cómo se pronuncia pero la compran aquí en esta página entran al sitio y les va a dar cuatro opciones dos en el centro de Los Santos que es la Torre de Maze Bank y el Arcadius Business Center esta es la que yo tengo actualmente pero me gustó o sea ¿por qué? porque es un edificio corporativo me gustó más incluso también tengo un video de cuando hice el cambio de oficinas porque yo estaba en Del Perro yo estaba en estas oficinas que están gratis bueno esta no es esta está en la playa está más cerca de la playa de hecho está en 3 millones y en mil dólares pero el precio se eleva muchísimo por la vista que tiene esta oficina tiene una vista directa a la playa entonces es la mejor vista que vas a encontrar y por eso estas oficinas son tan caras ok pero la versión gratuita que es la que tiene el inicio del pack de inicio de negocios y los que compren la edición premium de GTA van a tener esta opción es la que está en Maze Bank o este o la que está en Del Perro esas oficinas son gratis y es la mejor ubicación de verdad yo se los digo es la mejor ubicación que van a encontrar para oficinas aparte es la que está mucho más accesible ¿por qué? porque el edificio al no ser tan alto van a poder llegar más fácilmente en helicóptero se van a estacionar mucho más rápido que en los edificios del centro de Los Santos que son mucho más altos se van a tardar más en llegar al helipuerto del edificio que si compran la oficina de Maze Bank o este entonces por eso esta es la mejor ubicación porque aparte los caminos para acceder son muy anchos no hay tanto tráfico en esas vías entonces es mucho más accesible que la de la torre de Maze Bank que está en el centro de Los Santos y Arcadius Business Center que a mí realmente Arcadius Business Center me gusta por el modelo de edificio por la estructura porque tiene el estacionamiento subterráneo por eso me gusta pero no porque sea el punto más accesible de la ciudad y ahora vamos a ver los almacenes les recomiendo que compren un almacén tampoco tienen que comprar los cinco almacenes almacenes pueden comprar hasta cinco almacenes pero no lo hagan bueno no lo hagan ahorita que tal vez van empezando yo tengo los cinco almacenes porque ya no tengo en qué gastar el dinero pero les recomiendo comprar el almacén que esté más cerca de su oficina si compran la oficina que está en Del Perro compren un almacén que esté muy cerca de hecho hay un almacén muy bueno que es mediano que está muy cerca de ahí de la oficina está como a dos cuadras o una cuadra de la oficina entonces ese podría ser una muy buena opción también hay un almacén pequeño que está en Vespucci ese también podría quedar en caso de que compren la oficina que está ubicada del lado de la playa del perro si compran unas oficinas que están en el centro de Los Santos les recomiendo un almacén grande que está al norte por Vinewood ese también está bastante bueno solo que los almacenes grandes son muy caros aprovechen cuando estos almacenes tengan descuento porque la verdad es que si los almacenes grandes son caros pueden comprar los pequeños los van a llenar más rápido y pues los venden mucho más rápido que los grandes obviamente al grande le van a ganar mucho más pero pues yo la verdad es que como dos veces en todo el tiempo que llevo jugando GTA o tres veces he llenado los almacenes grandes más veces los he llenado más veces porque me espero a que Rockstar ponga la mercancía al doble y en ese momento es cuando la vendo también es una muy buena estrategia llenen sus almacenes no los vendan y en el momento que Rockstar ponga la mercancía al doble vendan esa mercancía lo que si no les recomiendo es comprar los almacenes muy lejos de sus oficinas por ejemplo hay unos que están hasta el Burro Heist entonces esos no se los recomiendo y ahora pasemos a la ubicación del almacén de importación e exportación que para mí este negocio fue el que el que me dio el inicio de ser millonario porque con este negocio empecé a hacer o fue el primer negocio con el que empecé a hacer muchísimo dinero antes de que existiera Cayo Perico antes de que existiera Club Nocturno con este negocio hice mucho dinero por venta de coches y siempre vendiendo gama alta esta es la ubicación actual que tengo y es la mejor ubicación o es de las mejores ubicaciones solamente les recomiendo dos ubicaciones o esta que está en Murieta Heights o la más barata que es la que yo tengo les cuesta un millón quinientos mil dólares que es un millón quinientos o un millón setecientos ya no me acuerdo pero la que yo tengo es la que está en la mesa para mí estas dos ubicaciones son las mejores estas esta que es la más cara vean las el acceso que tiene por las vías principales o sea por la autopista vas a llegar con los coches enteros corriendo por esa autopista y aparte vas a llegar de la manera más rápida en el caso de la que yo tengo que es la que está en la mesa la que está abajo marcada de color verde esa es la propiedad que yo compré por cierto esta que está en el burro no se las recomiendo pero para nada van a llegar con el puro volante del coche simplemente vean los caminos es pura terracería y pura montaña entonces no se las recomiendo y la que yo compré pues también es de fácil acceso porque yo también me muevo por la pista cuando hago mis compras y mis ventas también me muevo por la pista y solamente en la primera salida salgo y rápido llego tengo acceso o sea todas las misiones o la mayoría de las misiones se concentran en el norte de Los Santos o a principios de Blaine County entonces van a tener fácil acceso a la autopista y se siguen toda la autopista y van a llegar muy fácilmente de hecho ese es el trayecto que yo normalmente hago cuando hago algún robo de vehículos para vender o incluso en las ventas me voy por las pistas para correr menos riesgos y ahora seguimos con el club nocturno el club nocturno realmente yo lo recomiendo comprar en el centro de Los Santos bueno en las partes centrales no se vayan tanto hacia el aeropuerto posiblemente en el aeropuerto porque algunas de las misiones para subir la reputación pues tienen que agarrar o un helicóptero o un dirigible entonces les va a quedar muy cerca pero yo tengo el que está también en Del Perro realmente me ha funcionado bien y no tengo problemas en desplazarme al aeropuerto la verdad es que está muy cerca pero no hay gran problema con eso digo esto es lo que van a hacer y las ventas de la mercancía que se va acumulando de los demás negocios pues las ventas normalmente son aquí cerca en Los Santos si acaso dos o tres ventas se hacen en Blaine Conti pero no, no tiene mayor problema o sea no van a perder tanto tiempo si lo compran en diferentes ubicaciones en la ciudad de Los Santos y aparte no hay ubicaciones en Blaine Conti para club nocturno y ahora pasemos a la que en mi opinión es la mejor ubicación para el búnker esta si es bastante importante y ahorita les voy a contar por qué hay diferentes búnker en todo el condado de Blaine Conti hay unos muy al norte pero yo les recomiendo el más cercano a la ciudad porque al momento de que vendan su mercancía van a tener dos opciones una vender en Blaine Conti y otra vender en Los Santos les va a pagar mucho más por vender la mercancía en Los Santos de verdad se los digo es bastante dinero más el que van a ganar por vender en Los Santos que por vender en Blaine Conti y obviamente si están en el que está más cerca de la ciudad pues se van a tardar mucho menos tiempo yo tengo este que estoy señalando es el búnker que yo tengo y las ventas se concentran en la parte baja de Los Santos entonces por eso les recomiendo ese que está más cerca de la ciudad y en este video no menciono ni las instalaciones ni el negocio de maquinitas porque esos yo los tengo catalogados como que son para golpes son ubicaciones e instalaciones para iniciar golpes de eso ya hablaré en otro video para que no se haga este video tan largo pero déjenme saber en los comentarios que les parecieron estas ubicaciones o si ustedes tienen alguna mejor ubicación para los negocios y si es la primera vez que ven un video de este canal los invito a que se suscriban y den click a la campanita para que sigan recibiendo consejos de este juego y también puedan recibir notificaciones cada vez que haya contenido nuevo en el canal y ya saben si les gustó este video me pueden dejar un poderosísimo like muchas gracias por haber visto este video que se la sigan pasando super chido y nos vemos hasta la próxima chau chau chau